Día 9 de audiencia, a las 8 y media llegaban los fiscales anticorrupción, confiados en que sus alegatos finales lograrán una condena ejemplarizante para 14 imputados. Nosotros estamos en presencia de delitos graves. Delito precedente de corrupción de servidores públicos, un delito de asociación ilícita para delinquir, que la misma norma exige mínimamente la participación de tres personas, pero el más grave es el delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque el delito de lavado de activos pertenece justamente a un título que es contra el orden económico, porque afecta a la economía nacional. A las 9 y 10 de la mañana, la jueza Valoisa Marquínez abría la sesión. Doy inicio a la sesión del día de hoy, siendo las 9 de la mañana con 10 minutos, y continuamos con la etapa de alegatos por parte de los abogados defensores. Siguiendo con los alegatos, tocó el turno a Eduardo Sequeira, defensa de Silvia Rojas, a quien la fiscalía pidió sentencia absolutoria. Podemos ver que se dieron situaciones que a todas luces no eran del todo justas, pero gracias a Dios aquí se hizo justicia. La mañana de este viernes, transcurrió con los alegatos finales de varios abogados defensores, entre ellos Basilio González, en representación del exministro Jaime Ford. González pidió para Ford sentencia absolutoria. No hay un cheque, no hay una transacción, no hay un correo electrónico, no hay nada que sustente esta investigación más allá de la palabra de una persona. A las 11 y 49 de la mañana, se decretó el receso de almuerzo. Y cuando regresamos a la 1 y 45, entonces le corresponderá la oportunidad al licenciado Miranda para alegar en representación del señor Federico Suárez. La tarde siguió con los alegatos de la defensa. Rosendo Miranda, abogado del exministro de Obras Públicas Federico José Pepe Suárez, hizo una solicitud especial a la jueza Marquines. Que hiciéramos un tiempo, si no igual, bastante adecuado para hacer nuestra exposición, ya que el Ministerio Público tomó con él más de dos horas y media. ¿Cuánto tiempo necesita usted? Dos horas. ¿Dos horas? Tiene derecho a dos horas y media, tres horas, creo que casi habló el Ministerio Público. Sí. Por igualdad de armas. Gracias, señora juez. Miranda pidió sentencia absolutoria para el exministro Suárez. Ojo, señora juez, ninguno de los seis contratistas dijo que sus licitaciones se las ganaron amañadamente o que pagaron para ganarse sus licitaciones. Ninguno dijo eso. El fiscal Aurelio Vázquez explicó por qué los alegatos de vinculación del exministro de Obras Públicas fueron los más extensos. Por una sencilla razón. Si una persona comete un delito, es un hecho que comete. Pero si una persona utiliza varias circunstancias para cometer el mismo delito, son distintas líneas de investigación que llevó la fiscalía. Por eso es que el fiscal se tomó más tiempo justamente para explicar la participación, la vinculación del señor Suárez al proceso. La Fiscalía Anticorrupción pidió sentencia condenatoria para 14 de los imputados y dos sentencias absolutorias. El juicio se retoma este lunes. Manuel Batista, Telemetro Reporta.